No importa que te ausentes de mí, sin darme ni siquiera un adiós Sin comprender que dejas aquí a un corazón muriendo de amor Bien, sabes que te adoro, mi bien, con esa loca y ciega pasión Por doquiera que vaya a seguir y ansioso tus mudas huellas Por doquiera que vaya a seguir y ansioso tus mudas huellas Nunca jamás encontrarás a otro hombre que te ame tanto como yo te amo Y que también deposite a tus plantas todo mi afecto, toda mi vida Así soy yo, vivo para adorarte, alma de mi alma, mujer querida En cambio tú, con suma indiferencia de mí te alejas cuando te llamo Hoy ven a mí, no mates con tu ausencia a un pobre ser Que solo sabía amarte, ven pues ingrata, con solo tu presencia Seré de nuevo por ti dichoso al contemplarte Seré de nuevo por ti dichoso al contemplarte Así soy yo, vivo para adorarte Para adorarte, alma de mi alma, mujer querida En cambio tú, con suma indiferencia de mí te alejas cuando te llamo Hoy ven a mí, hoy ven a mí, no mates con tu ausencia a un pobre ser Que solo sabía amarte, que solo sabe amarte, ven pues ingrata, con solo tu presencia Seré de nuevo por ti dichoso al contemplarte Seré de nuevo por ti dichoso al contemplarte Gracias por ver el video